¿Cómo les va? El gusto de siempre saludarlos en esta oportunidad desde la Universidad San Martín, equipo que hace algunos minutos acaba de finalizar, de entrenar pensando en lo que va a ser el duelo del día sábado frente a Alianza Lima, un partido trascendental para los intereses del equipo santo. Ya me acompaña una de esas figuras de ese partido que realmente la rompió, que estuvo a un muy buen nivel futbolístico y que complicó muchísimo a la defensa del equipo blanqueazul. ¿Nos referimos? Jules Sánchez, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Estás feliz? Muy contento, muy buen partido en Alianza Lima. Sí, contento por lo que hicimos en la cancha, orgulloso de todo el equipo porque jugamos con 10 hombres casi todo el partido y no se sintió mucho. ¿Te quedó la sensación de que se pudo hacer algo más, un mejor resultado, por lo que propuso la San Martín? Sí, al final del partido nos queda esa sensación de que de repente el empate hubiese sido justo, hicimos los méritos para no perder, pero como te digo, nos quedamos tranquilos por el trabajo que hicimos con 10 hombres. Y ahora ya pensar en lo que va a ser el encuentro el sábado a partir de lo que hicieron el último domingo, ¿no? Tanto cosas buenas como por mejorar. Sí, tratando ahora de corregir los errores, de ver qué es lo que podemos mejorar. Yo creo que va a ser un partido totalmente distinto, nosotros necesitamos de ganar y que no nos metan ni un gol, así que vamos a tener mucho cuidado en eso. ¿Qué tan diferente puede ser el partido del día domingo? Yo creo que va a ser mucho más intenso, va a ser con mucho más dinámica y nosotros trataremos de subir un poco más las líneas ya que necesitamos ganar. Vamos a tener que salir con todo de un primer momento, tal como lo hizo Alianza en esos primeros 20 minutos que jugaron de una manera intensa, con altísima presión. Sí, creo que vamos a buscar eso en los primeros minutos, tratar de presionar arriba, de ser intensos en la marca y llegar al arco lo más pronto posible. ¿Ese ha sido el mensaje del entrenador en estos días de práctica, de entrenamiento? Sí, tanto así como lo venimos haciendo. Creo que el hecho de ser intensos no necesariamente tiene que ser ir a lo loco, sino con propiedad, con la identidad que tenemos de llegar con la pelota abajo, tocando y eso creo que nos va a favorecer. ¿Por ahí pasa la estrategia, la clave para hacerle daño a Alianza Lima? Sí, yo creo que por arriba es difícil, creo que más daño lo podemos hacer llegando con toques. ¿Qué es lo mejor que tiene la San Martín? Yo creo que el hecho de que hemos formado un grupo compacto, que en general todos corren, todos marcan y cuando la tenemos creo que hemos hecho el trabajo de toques muy bueno, entonces eso es lo más fuerte que tenemos. Y en lo personal andas en un nivel bastante bueno. Y hace mucho tiempo, cada vez más regular. Sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad de jugar la mayoría de partidos. Estoy tranquilo con el rendimiento, pero también estoy consciente que me falta en el tema de gol. Así que estamos trabajando para eso. Ojalá que pueda ayudar en este partido con eso. La última, ¿cómo calificarías tu actual momento por todo lo que viene demostrando semana a semana con la San Martín? Bien, o sea, yo trato de sojarme cada día, sé que puedo mejorar día a día. Me siento tranquilo porque en lo futbolístico tanto el equipo como yo estamos bien. Así que trataremos de no descuidarnos y seguir entrenando para seguir subiendo el nivel. Joel, muchísimas gracias y como siempre con la diferencia, con CEME. No, gracias a ustedes, trato de apoyar siempre y gracias por el apoyo también que tienen hacia mí y los comentarios que siempre los veo. Son justos, tú sabes, es tu buen momento. Sí, gracias, gracias, se les agradece. Oscar Carola, ahí está, escucharon a Joel Sánchez, un futbolista que anda a un nivel bastante bueno y que va a ser titular este sábado frente a Alianza Lima en el estadio Miguel Grau del Callao. La San Martín va a entender mañana jueves y el viernes por la mañana, así quedar listo para el partido frente a Alianza Lima el sábado en la tarde. Con ustedes en estudio, chicos.